Hola, ¿qué tal? Hola, soy Espíritu 119 y seguimos en Valkyria Chronicles, en este caso en Operación Chaparrón. Así que nada, vamos a ver la historia. He probado a jugar con ratón y teclado, pero me da como el culo. O sea, con mando. Y no me acaba de gustar, así que vamos a jugar con el ratón y teclado. No es lo más óptimo porque está diseñado para jugar con mando. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver el episodio. La supresión del campamento enemigo en la ribera occidental por parte del cuaderno 7 notió el apoyo necesario. Bueno, ¿qué necesitábamos? ¿Qué necesitábamos? Ahora nos uniremos al batallón del ejército de Pastel en la Operación Chaparrón para recuperar el puente. Las fuerzas de la milicia tomarán el punto, cruzando el puente y atacando el campamento del este. Capitana, cruzar ese puente significa atravesar la cabeza del puente enemigo. ¿Qué clases de apoyo, in situ y provisiones podemos esperar del ejército en esto? El plan prevé que el ejército comenzará su operación después de que ataquemos la cabeza del puente. Vamos, que somos una cabeza de turco. Espera un minuto, así que solo estamos para servírselo en bandeja. Sé cómo se siente. También me sentí así cuando era soldado de infantería en la milicia. Pero a veces, ser un soldado significa subir misiones difíciles, incluso peligrosas. Entendido, Capitana. No digo que Fildior esté equivocado. Atravesar esa cabeza de puente nosotros solo sería una tarea muy difícil y suicida. Capitana Barrod, ¿puedo ir a observar la zona alrededor del puente? ¿Oscervarla? No me importa, pero ¿qué es lo que...? Welkin. Targenta Melchiori. ¿Melchiori? ¿Melchiori? ¿Qué sucede? Oh, yo, siento interrumpir la reunión. Hemos terminado, está bien. Me imagina que habrá alguna razón por su visita. Sí, Capitana. Welkin... Eh... Ah, quiero decir, Teniente Gunther. El escuadrón está discutiendo entre sí. ¿Qué? Por favor, deténgalo, señor. Lo intenté, pero no pude. ¿Quieres que lo separe? No sé, tal vez sería mejor simplemente dejarle. ¿Dejarle? No puedes simplemente ignorarle. No les estoy ignorando. Creo que es importante que digan lo que piensen. Que discutan sobre diferentes opiniones puede ser una manera en que las personas se unan más. Bueno, pero puede ser. Pero sigo... Miren, no puedo simplemente sentarse aquí mientras su equipo está desmoronándose. No está bien. Ahora me marcho, señor. Oye, yo. ¡Alicia! ¡Alicia! Parece que tiene bastante trabajo. Todo eso forma parte del crecimiento del equipo. Vale, te añade un nuevo episodio. Antes de seguir, me estoy dando cuenta... De que seleccionar pestaña podemos... Cuartel general, escaramuza, personal... Wow. ¿Cuánta gente hay aquí? Un montón de peña. Pero no, yo quiero ir a selección pestaña. Cuartel general, supongo. Sí. Entrenamiento. Vale, tengo pasta. Bienvenido al entrenamiento. Antes de subir, entrenar todo lo que queráis. Tener todo el día. A ver, supongo que vamos a subir a los exploradores. Se acaban siendo los que apagaban antes. Eh, eh, eh. Quita, coño. Si puedo a los lanceros... Tengo 1.900 que va a ser para subir a los... Lanceros y tengo... Voy a subir a este también. Vale. Morder el polvo sin dolor. No hay recompensa. Vale, suben todos de nivel. Perfecto. Buen trabajo, sanos. Estáis a nivel más cerca de ser humanos. Parece que esa sesión reveló una nueva actitud en los exploradores. Parece que esa sesión reveló una nueva actitud en los tropas de asalto. Muy bien. Se ha ganado autorización para una nueva orden. Dale buen ahí fuera. Defensa plus. Esta orden aumenta la defensa de un aliado. Perfecto. Vale, ya no queremos nada de campeonato. Y ahora creo que será... Barra con 7. Instalación de I más D. Vale. ¡Walking, colega! A ver, desarrollo de armas. Fugiles. Ya lo tengo desarrollado, ¿no? Correcto. Lo tengo desarrollado. Lo tengo desarrollado. Preciso que entre un francotirador. No me tienta. No puedo más granadas. Trajes no puedo más. ¿Esto lo tengo? Sí. Lo tengo. Sí. Lo tengo todo. Vamos al Edelweiss. Refuerza de cañón. Esa ya está. Ah, no lo tengo. ¿Cómo sé lo que tengo y que no? Ah, mejora de acero. Más... El alcance más 200. Vale. Vamos a reforzar el cañón. Vale. Antiblindaje. Antiblindaje 1. Vale. Aún tiene el jefe. Todo terminado. Mejora de acero. Esto lo tengo ya, ¿no? Sí. Correcto. Mejora de visor. Eh... Tamaño... Precisión más 5. Me tienta lo de la precisión, eh. Esto me da más 300 de vida más 200 de torrugas. Y esto es... Defensa chasis. 3300. No puedo. Vale. Vamos a mejorar la precisión. Vale. Correcto. Vale. Ha equipado. Vale. Tenemos ahí todo hueco. Ya sin reforzar no puedo. No puedo, ¿no? Vale. Modificación tanque. A ver. Cambiar piezas. Ah, vale. Esto es lo que tengo. Vale. Pues nada. Vale. Pues hemos gastado pasta. Hemos mejorado el tanque. Hemos mejorado todo un poco, chicos. Eh... Leer la relación del muro. Leer la cementerio. No. Modo libro. Ah, vale. Volvemos al modo libro. Ver el episodio. Sí. Están discutiendo estas dos chavalas. ¿Por qué? Deteneos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Realmente tienes que preguntar, teniente. O ella o yo, amigo. ¿Quién les dejó entrar? ¿Realmente cree que voy a trabajar con un pelo oscuro? No haré volar a todos por los aires. Además, no soporto su peste. Ellos tienen una mala reputación y todo el mundo lo sabe. No se permiten... ¿Darksen? ¿Me oyes? ¿Quién son los Darksen? No lo sé. Oh, sí. He oído todo lo que tenía que decir, pero sigo siendo un ser humano. Igual que tú. Además, no existen pruebas para corroborar que la llamen la calamidad Darksen. Es un mito. ¿Disculpa? ¿Así que me estás llamando estúpida ahora? Ya basta. Es suficiente. Vale, manda más. No lucharemos juntos en ningún Darksen. ¿Qué es lo que...? No entiendes. Pues vale. A ver si cuenta la historia. Otra cosa que no haremos es recibir órdenes de un pez gordo novato. De acuerdo, ahora escuchad y escuchad bien. Pondré ese puente de nuevo en manos de Kalia en 48 horas. Ahora, si mi plan falla, que lo dudo, entonces dimitiré. El escuadrón 7 será todo tuyo, largo. Pero si mi plan funciona, recibiréis mis órdenes con gusto. Es un funeral, manda más. ¿Estás seguro de esto? ¿Por qué no? Sí, lo estoy. Yo... Pero... Espera un segundo, Wild King. Vale, pues ya está. Te añade un nuevo vídeo. Acerca de los subepisodios. Algunos episodios que figuran en el modo libro están marcados con un asterisco. Estos son subepisodios. A menudo cuentan la historia paralela a la trama principal. Por esa razón, no es necesario verlo para avanzar el juego. Aunque no hay ninguna penalización por saltarse un subepisodio, a menudo ofrece una perspectiva diferente sobre el otro lugar. Bueno, lo que pasa. Como lo vemos, si no es muy largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabas de hacer una promesa descabellada. Eso es lo que pasa. Lo siento, Wild. No debería haber discutido. Todo esto es por mi culpa. No es culpa de nadie, Isara. Es una guerra. Todos estamos nerviosos. Y esta misión ciertamente no ayuda. No es de extrañar que las tropas estén molestas. Sí. Por eso la realización de esta operación es la manera perfecta de unir al escuadrón. Eso sería genial si funciona. Pero, ¿cómo espera recuperar el puente en solo 48 horas? Bueno, esa es la parte difícil. Ajá. Eh, ajá, ¿qué? Tenía la esperanza, pero ahí están. Isara, Alicia, ¿podéis hacerme un favor? Claro, ¿qué quieres que haga? ¿Lo habéis entendido? ¿Pero eso es? ¿Eso es posible? Bueno, Isara, ¿crees que puedes hacerlo para mañana? Sí, me pondré a trabajar en ello ahora. De acuerdo, confiaré en vosotros. Gracias, Alicia. Bueno. Operación Chaparrón. La travesía. Vale, ¿esto qué? De acuerdo, y es demasiado tarde para echarse atrás, Mandama. Entendido, así que escuchémoslo. Vamos a atacar el campamento enemigo en la orilla oriental. Eh, espera, ¿nos estás pidiendo que muramos por ti? Un escuadrón no puede atravesar esa cabeza de puente, amigo. Eso sería suicidio. No vamos a pasar por la cabeza del puente. Pasaremos por aquí, por el río. ¡Uy! Usaremos la niebla que te digo. Vamos, esto no es más que un juego para ti. Sí, chicos. Cruzar por un par de soldados de infantería por ahí, nadando, no serviría de muchos si no tenemos tanque. No te preocupes, tengo un... Eso cubierto. ¿Y Isara? He instalado a Aether Waste medidas de resistencia al agua para permitir reinversión. Solo aguantará durante unos minutos, pero debería ser suficiente para cruzar. Espera un segundo, los barcos pasan por aquí. Debe ser demasiado profundo para un tanque. Lo tenemos resuelto. Mira, ¿qué es eso de allí? ¿Qué es eso? ¿Hierva? Cañas de Milcle, una alta planta acuática encontrada en la desembocadura de algunos ríos. Me fijé cuando vine a observar el río. Este tramo discurre poco profundo. Lo suficientemente poco profundo para que el tanque cruce, confiar en mí sobre todo. Bueno. En primer lugar, el Aether Waste cruzará y despejará cualquier patrulla imperial en la orilla. En primer lugar, el Teniente Gunther dispara a una vengala, indicando al resto de nosotros a seguir con los botes. Bien. Ahora vamos a empezar. Los veré al otro lado. Les veré al otro lado. Algo. ¿Te has oído algo? Sí, claro. ¿Qué es eso? Ni idea. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Para afuera! ¡Ohhhh! ¡No se atropeaos! ¡Ohhhh! ¡Corre! ¡Qué diseño, tío! ¡Me encanta el diseño de este juego! ¡Uff! ¡La bengala de sus padres! ¡Cruz Ederwaste! ¡Satisfactorio! A formar Escuadrón 7. ¡Satisfecho! Que yo digo que esto lo tienen que ver los enemigos. También, no me jodas. A menos que lo haya tirado. Yo no lo había tirado así, lo había tirado hacia abajo. Bueno, esto es la batalla. Antes de... Como ya tengo hecho todo esto, voy a guardar, ¿vale? ¿Me he guardado? Sí, ¿no? Vale. Vale, podemos hacer la batalla. Digo, para no tener que volver a leer todo esto. Es una pereza. Permítanme informarle sobre la operación Chaparón. Trabajaremos con el batallón de defensa de Bacel. Vale, perfecto. El enemigo está apostando cerca del extremo este del puente. Tiene un par de ventajas poderosas a su favor. Ahora, uno está detrás de ellos. Dos, no saben que está ahí. Ataque duro y rápido para hacer el mejor uso de la ventaja. Mi objetivo es ocupar el campamento base enemigo situado en la entrada del puente. Es posible que el enemigo detecte su aproximación con el paso del tiempo. Una vez lo haga, cuente con que pedirán refuerzos. Lleguen a ese campo rápido si quieren que esto termine bien, teniente. Muchos tanques enemigos están aparcados en la zona, pero aún con sus motores apagados, por lo cual no atacarán. Cualquier tanque inactivo cuyos radiadores no brillen y cañones no estén en posición, pueden ignorarlos por completo. Además, parecen tener tanques de combustible adicionales de Ragnita colocados alrededor de toda la zona. Un cañonazo debería de detonarlos y cabe esperar que aleje cualquier tanque o infantería cercana. Vale. Vale, colocar unidades. Obviamente me llevará a Alicia. Alicia se lleva bien con Noiz y Dalas. Noiz y aquí no se lleva bien con Dalas también. Me llevo a Kirna. ¿Dalas quién es? Mira, Dalas. Te vas a venir Dalas también. No se llaman a Claudia también. Un francotirador. No me importaría, pero bueno. Alicia está bien. Noiz, ¿no? Aquí se lleva bien con... Vale. Aquí era tal y... Me lleva a la Claudia también, ¿vale? Me llevaré a Largo. Y Niles. ¿Quién se lleva bien con Niles? No, no, no. ¿No se lleva bien con... Bueno, me lleva... Euro me llevará a... A Base. Y a Rosy. Me llevaré a otro. Nina. Tiene Nina. A Niles. No se lleva bien con nadie. A Rosalind con Héctor. ¡Home! Supongo que me llevaré... No me llevo ningún francotirador. No creo que haga falta. Yo creo que así va bien. Vale. Pues así ya está bien. Despegar. La presión de estos barrones está a punto de comenzar. Sé que todos pueden hacer este trabajo. A ver, tengo que ir rápido. No, por eso no me he llevado francotiradores. Tenemos el puente tan rápido como sea posible. Cuadrón 7 en marcha. Vale, perfecto. Solo me llevo dos exploradores. Que eso no me acaba de volar, pero bueno. Muy bien. ¿Ya está todo listo para partir el cuadrón? Sí. Estás loco, ¿sabes? ¿Verdad? Pues como toca. Mensaje entrando del líder del cuadrón 1, Faldio Lanzhan. En la orilla oeste, señor. Compañía enemiga en movimiento. Supuestamente en dirección este a través del puente hacia nuestra posición. Una compañía completa. Es solo malas noticias para nosotros. Tenemos que movernos rápido. Tenemos... Este cambiamento antes de que la caballera llegue. Vale. Escucha atentamente. Esta información te salvará la vida. Cada unidad pose una serie de habilidades instantáneas conocidas como actitudes. Despierten combates bajo condiciones especiales establecidos como puntos restantes, tipo de terreno, número de turnos y todo. El cuadrón 7 está formado por una amplia variedad de individuos, cada uno de sus propias virtudes y efectos. Vale, perfecto. Tengo nueve puntos. Vale, la pregunta es... Intentar... Tengo que llegar por aquí. Romoma le da el tanque que vaya en línea recta por no comerse tanto. Así que el tanque vaya en línea recta. Guau, que día... Bueno, al menos... Hay un tanque activo. ¿Puedo disparar aquí, por ejemplo? ¿Dónde le he dado? A ningún lado, porque tiene la puntería del culo. Vale, el tanque va a ir por aquí. Hemos quedado que este, Alicia, va a ir con... No, vale. Akira va a ir con este y con este. Sí. Vale. Vale, vamos a llevarnos... Me llevará a Ika. Vale, aquí hay un tío de espalda que no me ve. Quiero dispararle a esto. Vale, perfecto, lo hemos reventado. Vale, perfecto, lo hemos reventado. Lo vas a esconder aquí, por ejemplo. Me ha volado eso de poder darle con la pistola. Vale. Aquí tengo otro de infantería. Vamos a ver si Ross... Puedes llegar. Bueno, no sé si les dará mucho, pero bueno. Vale, suficiente para matarlo, ¿vale? Te quedas aquí. Finalizamos turnos. A ver, el tanque realmente me voy a llevar... A Claudia, con el tanque. Y todos los demás van a ir juntos por el otro lado. Precioso. Vale, podemos disparar algo por aquí. ¡Uy! Quiero disparar a este. ¡Buah! Lo ha tumbado, muy bien. Coño, que así parece igual que... Una exploradora. Vale, pues nada. Te quedas por ahí, perfecto. Vamos a llevarnos a un... Al Nihil, también para allá. Buah, Dios. Muy, 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 muy. Muy lento. ¿Creo que le podría dar al tanque desde aquí? ¡Buah! ¿Me ha hecho aquello? ¡Está tumbado! Cuando dispara, está tumbado. Vale, tenemos tres movimientos. ¡Ehhh! Tengo que intentar tumbar el tanque. ¡Hijo de naturaleza! ¿Volvamos a probar? ¡Buah! A reventar el tanque. Perfecto. Bueno, cuando estoy atento, debía ser suficiente. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. ¡Buah! Me voy a llevar también a Biz para allá. Vale, a otro tipo, hijos naturales. ¡Vale! 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 Vamos a intentar disparar esto. Ya que no podemos hacer la cosa, matamos los tanques. Cada tanque que matemos es un punto a nuestro favor. Me llamo Alicia también. Alicia va bien con Biz. Entonces, no me parece mala idea irme por aquí con ellos. ¿A qué tienes que explorar por aquí? Vale, vale. Vale, nos hemos cargado uno. Vale. No vamos mal, ¿vale? Hacemos cargar el tanque, que era lo importante. Aunque ahí veo otro tanque. Quiero matar ese tanque, que está muy viento. Alguien ha disparado de todo lo que estamos aquí, ¿no? Segundo. No. Vale, el tanque sí que nos ha abierto. ¡Wow! 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 Nada más. Vale. Vale, perfecto. Vale, para dónde voy a mover el tanque. Voy a mover la infantería. Espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Me está disparando ya de dais. Vale, hemos cargado ese tanque. Entra aquí. Finalizamos turno. Tengo que mover a esta también. Voy a jugar a dispararle. No, no creo que le haga mucho, pero bueno. ¡Joder! ¡Qué puntería tiene Claudia! Impresionante. Vale, tengo que guardar dos. Infantería aquí. Pillamos punto. No, no. Ocupamos este punto. Correcto. Vale, muerto. Perfecto. Ah, vale. Perfecto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Cuidado aquí. Como no he sido mucho. Y ahí arriba había un francotirador. Me parece ser que era un francotirador aquí. Sí, un francotirador ahí. A ver, vamos a llevarnos a esta chica. Vale, aquí también se puede ver un montón. ¡Hodía a los hombres! ¡Hombre! No vas a llegar. Así que... Tanque por los aires. Vale. Otro que se queda ahí parado. Hay que mover el tanque. ¡Has perdido vida, eh! Vale, perfecto. ¿Os los dais el tanque? Vale, lo dejamos aquí. Espera, el tanque está llegando bien. Este ya acaba de mover. ¿No tengo otro explorador? No. Pues dice... La pregunta es decirnos por aquí. No sabía que le iba a cenar, pero bueno. Hay que mover a estos dos. Estos son los lentos del equipo, pero hay que moverlos. Vale. ¿Pruébo a dispararle? Ni de coña. Ahora mismo tengo ocho, nueve movimientos, pero el tanque gasta dos. Por lo tanto... Voy a considerar que el tanque se va a quedar solo. Por ahí a su bola. ¡Ah! La ha chupado. ¡Joder! ¡Joder! Siempre hay uno que se va a quedar rezagado. A menos que me tumben algunos, claramente. Vale. No se los desahe, tío. Vale. Otra A. Vale. Pues ahí no me mola nada. Sobre la retirada. El campamento aliado puede reemplazar unidades actualmente desplegadas por soldados que esperen en la reserva. Para enviar una unidad de reserva mueve a un... Ah, mueve al campamento y pulsa pre... Ah, vale. La unidad de vuelta a la reserva tendrá los pejes y la munición totalmente restaurada. Y puede desplegarse de una forma posterior. Para desplegar una unidad de la reserva selecciona... Ah, vale. Esto no sabía yo. Esto cuesta PM el número de unidades que puede llamar. Vale. Y yo teniendo el nueve. Correcto. Vale, vamos a ir. A ver. A ver. Vale, perfecto. ¿Por qué he hecho esto? Porque confío ahora que con... Esta que he visto que tiene puntería. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Ya, me meten mucho esta. Creo que va a hacer mejor que te quede por aquí escondida. Porque esto... No, a ver. Aquí. Mejor. Vale. ¿Vas a intentar tumbar a este hombre? Tengo un plan. Ay, no le he dado. Puntería en el culo. Vale, perfecto. Pues nada. Exploradora. Exploradora. Alicia. ¿Lo matará? No, porque te avizca. A ver. Pues nada. Termina turno. ¿Dónde estás? Uh, Dalas. Ven. Así puedes acompañarme. Bueno, tiene bastante movimiento. Así que... ¿Puedes disparar? ¿Ahí? Buah, sí. Pero sería a tumbar este tanque. Vale. No sé si será suficiente, pero... Este te vas a venir... Este te vas a venir aquí. Vale. Vale. Duelo de manco. Perfecto. Ya, ya, ya. Uno bien. Se estás pasando, ¿eh? Vale. La pregunta es... No creo que pueda darle... Pero bueno... No creo que pueda darle... Pero bueno... Tenemos tres aquí, ¿vale? Correcto. La pregunta es... Este. ¿Podría disparar desde ahí atrás? No sé si llegará. Bueno, la voy a jugar... A ver, dime que llega... Dime que llega... Si te das ahí, ¿lo mata? Buah. Por los aires. Había que tumbar a ese... Tanque. Perfecto. ¿Me queda a punto? No. A ver, vamos a tener un puntito más. Pero este lo cambiaré, seguramente. ¿Qué es todo destruido? ¿Ha ocurrido algo? Llamada de emergencia al campamento. Alfa, señor. Nos están atacando. Solicitan refuerzos. ¿Qué? ¿Cómo que siguió Galia a cruzar? Ah. Despierta a los hombres. Ir allí de inmediato. Vaya, hombre. Sobre los refuerzos. Del mismo modo, el enemigo puede pedir refuerzos a través de sus propios campamentos. La única manera de impedir que esto suceda es ocupando sus campamentos lo más rápido posible. Vale. Ahí tengo un campamento. 6 puntos. Vale. 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 ¡Hostia! La que te he metido, Dala. Está fallado, menos mal. Tengo que tumbar a ese francotirador ya, eh. Vale, si lo he tenido 9. A ver, exploradora. Ahí cae. Salta. Salta. Pillamos campamento. Así, nos quitamos los campamentos del medio. No creo que no se puede matar, pero vale. ¡Has fallado todos! Pero todos, hija mía. Vale. ¿No hay un lugar? ¿No hay un lugar? Vale. Pues nos vamos a quedar por ahora aquí. Y yo creo que sí. Obviamente. Esta la voy a mover también. ¿Me puede curar así mismo? ¿Me puede curar así mismo? ¿Me puede curar así mismo? Vale. ¿Tú bueno te vas a quedar ahí? Alicia. ¿Puedes rematar a este hombre? No. Se ve que no. ¿Me ha crepillado? No, no, no. Espóndete. A ver, pues tú. ¿Dónde estás? Aquí. Está en toque. Murió. Vale, perfecto. Oh, ha perdido otro punto. Ah, pero, ah, si llego se los quito. Mola. El tanque. Me va a tocar mover el tanque. Creo que sí. A ver, ahí tienen un tanque. ¿A qué le he dado? Vale, este no sé si llegará. Pero debía de dejarme llegar. Va, por los aires. Va, lo que mete es la metadera de atrás. Vale, pues si está todo bien. Aquí tenemos el otro explorador, Alicia. Este hombre. Está bien, pero te voy a cambiar por otro explorador. De tirada. Vamos a desplegar. A un francotirador. A un francotirador. Lo he desplegado. Guau, guau, guau. Sí, hombre. Venga. Venga. He pillado un francotirador, pero no sé si lo voy a poder gastar. No veo nada. Bueno, me ha perdido mucha vida, ¿vale? Creo que me voy a poner detrás. Guau, me ha reventado las orugas. ¡Reviéntalo! Vale, por los aires. Correcto. ¿Uno dispara? No. O sea, pues una piña bien lanzada ahí, ahora que lo pienso. Con el mortero, a lo mejor. Vale, correcto. He perdido uno, correcto. Pero a cambio... Ah, que puedo... Uh, puedo ajustar el zoom. Vale, perfecto. Necesito llevarme aquí a Shakira. Está a un golpe. Vale, muerto el francotirador. Imagina importante era matar al francotirador este. Vale, ahora el problema que tenemos es aquí. Uh. Alicia. No, 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 no me mola nada eso. No puedo dispararte tantas veces seguidas. Entonces, ¿cómo coño disparo una granada ahí? No le ha dado. A ver si es un punto para curar el tanque. Si es posible. Vale. Vale. ¿Cómo puedes curar al... al tanque? No puedes curar al tanque, ¿no? A ver si es un punto para curar el tanque. A ver si es un punto para curar el tanque. A ver, no falle. Vale. Sí. Tengo que recuperar a Alicia. ¿Está disparando a su compañero? Vale. Sí, que ahí. Ah, ya. No, qué bien. ¿En serio? O sea, tío, ¿cómo tiro una... No sé cómo tirar una piña ahí arriba, la verdad. ¿Y cómo recupera vida esto? A ver. Se supone que... Parece curar ya. Pero yo quiero saber cómo curas al tanque. Vale, sí. A ver. Es así. No te ha reventado. ¡Fua! No te ha reventado. Ah, que solo tengo un disparo de mortero. Vale, pues no me queda otra que finalizar la acción. Pillar a esta. 14 disparos. No hay que fallar. Tío, que no lo mata, tío. Te lo juro que vendrá que no lo ha matado. Bueno, no hace pa' tanto. Eh, voy a atar. Me la he tumbado también. Voy a atar. Vale. Lo primero es coger a... Este. Pedir médico aquí. Antes, porque creo que son tres turnos. Tercero al tercero. Vale, perfecto. ¿De serio? ¿De serio? Vale, perfecto. Los dos pulos a él. Au. Y con esto voy a hacer los clientes. Ocupar. Vaya tela. Cambiento enemigo ocupado. Misión cumplida. Sí. Porque tú lo digas. Me cago con la base. Qué sufrimiento, macho. Buen trabajo. Hemos ocupado con mi viento enemigo al final del puente. Sala de control del puente elevadizo asegurada. Wells. Excelente. Ábrelo y Sara. Veamos a... Veamos a sus tanques. Le gusta el río. Sí, señor. Turbina te resigna encendidas. Esperando a que se levante el puente elevadizo. Vale. Drango de no. Me extraña con la que he liado. 7200 dracnas y 6100 de experiencia. Vale. Vale. Está levantando el puente. Oh. ¿Qué fue eso? Bueno, los tanques deberían de aguantar. Depende. A ver. Claro, tío. Deberían de... Hostia, tanto. No sé yo. Venga. Hasta luego el tanque. Hasta luego. Bueno, otros caen para otro lado. Ya que tampoco es... Vale, le hemos reventado medio puente. Eso sí. Se ha añadido un nuevo episodio. La bestia de armamento ha sido actualizada. Vale. Vamos a ver esto. Ver este episodio. Sí, obviamente. Sí. Parece que el plan del Teniente Guter funcionó. Un impresionante reboot. Debut, soldado. Gracias, capitano. Ese chico está loco. Metió ese maldito tanque dentro de ese río apestoso. Sí, y no puede creer que funcionara. Todavía estoy sorprendida. Bien. Ustedes dos. Ahora mantenga su parte del trabajo y escuchen a Welkin. Pepe. Ese chico tendrá gallas para comandar, pero no es... Pero eso no quiere decir que deba gustarme ningún Daxen. Oye, vamos. Está bien, Alicia. Yo estoy acostumbrado a ello. Pero espero que se llegará un día en el que los Daxen puedan unirse a la sociedad como iguales. Muy bien. Vaya, espero que no haber interrumpido nada. Hoy es día nuevo, informadora para el EPS. Teniente Guter, un resultado bastante impresionante en su primera misión. Sí, gracias al duro trabajo del escuadrón, logramos recuperar el gran puente de Basel. ¿Alguna impresión sobre lo que está por venir, ahora que ha conseguido sobrevaluar, saborear su primera victoria? Bien, déjame ver. Los puentes son importantes. Conectar los caminos para unir a la gente que lo necesita. Me gustaría convertirme en una especie de puente, que una a mi equipo. Creo que eso es mi nuevo objetivo. Vale, pues nada. Lo que va a falta, chicos. Vale, el 6. Ver este episodio, Operación Chaparrón, el último deseo, el último deseo, supongo. Lo siento, esto es todo lo que puedo hacer. ¿El qué? Todavía ha muerto. Pero quizás una vez que todos regresen, verán un par de dientes de león florecer y comenzarán a sentirse como en casa de nuevo. Oye, Alicia, partiremos pronto. Vale, ahora mismo voy. Bien, flores, a hacer vuestro trabajo. Capítulo 5. El bosque de Crorden. Hay un nuevo episodio. La pestaña personal ha sido actualizada. Una nueva escaramuza ha sido añadida. Vale. ¿Me decían pestañas? Eh... ¿Escaramuzas? ¿Cuántas tengo? Tengo dos, tampoco tengo muchas. Supongo que podríamos hacer un... Podríamos hacer un par de escaramuzas después. En un episodio aparte, ¿vale? Que solo sean escaramuzas. Ahora haré dos. ¿Cuántas hay? Nueve. Supongo que habrá más. Vamos a guardar, que no se me olvide. Aquí. Se ha guardado en el zinc, ¿no? Vale. shoe cure. Fe Jar